El cortometraje Un Día Más y la plataforma de entidades VEA Bullying tenemos como objetivo evitar que nuevas generaciones pasen por situaciones de acoso escolar. Por eso hemos iniciado la campaña Un Día Más, Superar el Bullying. Nos haría mucha ilusión que os unierais a esta iniciativa. Es muy sencillo, hay que poner la etiqueta Un Día Más y Superar el Bullying y entre medio un mensaje. Por ejemplo, Un Día Más Haciendo Cine para Ayudar a Superar el Bullying. O si queréis hacer en otro idioma, por ejemplo el catalán, Un Día Más Resiguiendo un Sueño para Superar el Bullying. O si queréis hacer en inglés, One More Day Crying and Smiling to Work on Bullying. Puede ser un mensaje, puede ser una foto, puede ser un vídeo, puede ser una actividad. Al final la imaginación es nuestro único límite. Lo importante es el mensaje. Nos ayudaría mucho que hicierais difusión para que escuelas y entidades sepan que hemos hecho manera didáctica a través del cortometraje. Y así, niñas y niños de nuevas generaciones no tengan que pasar situaciones de acoso escolar que muchos de nosotros hemos pasado durante todos estos años. Todos juntos podremos superar el Bullying.